¡Olé! ¡Olé! Y este verde todo es nuestro! ¡Olé! ¡Olé! Y este verde todo es nuestro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Para! 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 ¡Segunda fase! ¡Amorín! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Basta que el video no se acaben los torneos! ¡Eh! Y que aguardente se haya cada vez más fuerte ¡Juro, jurareí, me verei hasta la muerte! Cuando yo morrer no quiero choros ni gritos ¡Oh, pede-me y quiero cinco cinco litros! ¡Y vaya encima, vaya abajo y vaya el centro! ¡Vamos! ¡Jesús! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!